Bueno, esa es la hermosa y gigante Caligo Yo sé que como a muchos se nos ha venido en la pregunta ¿Por qué animales tan fantásticos? Como esta hermosa mariposa, la cual puede medir hasta el grandor de mi mano Se nos acerquen y quieran volar a nuestro lado A mí se me vienen muchas respuestas Las cuales me gustaría compartir con ustedes Eso sí, a concepto personal Bueno, primero, ellas con todos sus receptores en el cuerpo Nos sienten en el aire Segundo, nuestros ahorles encantan Somos minerales prácticamente con pies Tercero, también irradiar buenas intenciones para vos mismo Y para los demás, hace sentir a la naturaleza que eres parte de la evolución Y eso les encanta Bueno, a farchar con la naturaleza pues